Ya tenemos lo más difícil, una historia, su descomposición en viñetas y el dibujo a lápiz. ¿Qué nos falta? Una vez tengamos nuestro dibujo a lápiz, lo encajaremos con el texto, el sonido y los efectos especiales. ¿Efectos especiales? El texto nos servirá para aportar información adicional que difícilmente podemos transmitir con el dibujo, además de permitirnos simular la voz humana y los efectos de sonido. ¿Y estos globos qué son? Un elemento único del lenguaje del cómic es el llamado bocadillo o globo. En él encajaremos las conversaciones o pensamientos y su diseño y colocación ayudará a guiar el ojo del lector por la página. Calcula antes de dibujar cuánto espacio te hará falta para introducir las palabras necesarias. Con el rabillo indicaremos qué personaje está hablando. ¿Y estos globos qué son? ¿Tienen una forma distinta? Con la forma de los bocadillos, al igual que con las de las viñetas, podemos informar de muchas cosas. Una nube será un globo de pensamiento. Unos bordes agudos pueden acentuar un grito o una acción. Y una línea recortada y tenue, un susurro. Otro texto, al margen de los bocadillos, son las onomatopeyas y los efectos de sonido. Su forma, tamaño y diseño deben resultar suficientemente expresivos según lo que queramos transmitir. No es lo mismo un plas de un golpe que el ring de un teléfono o el grrrr de un león. Otro elemento narrativo habitual de los cómics son las líneas cinéticas o de movimiento. ¿Cómo diseñarías un coche que va toda pastilla en el enfado de una persona? Puedes echar un vistazo a grandes clásicos como Mortadelo y Filemón o Astérix y te darás cuenta de lo bien que funcionan y lo intuitivos que son estos símbolos. El rotulado también es esencial. Es lo que define la apariencia del texto en la página. ¿Y si quiero resaltar alguna palabra para darle mayor importancia? Puedes usar negritas, mayúsculas o un carácter distinto para acentuar lo que quieras expresar. Lo esencial es que el texto sea claro y tenga en general un tamaño uniforme. Además, deberás ingeniártelas para que se integre bien en el espacio de los bocadillos. Perfecto. Ahora solo nos queda pasar a limpio.